Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Kumilupiscoche, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán, estamos haciendo a nuestra linda niña mexicana. Sí, qué bonita. Me alegra mucho saber que les gustó, chicas. Estoy viendo que muchas personitas la están tejiendo, ¿sí? Y eso me llena mucho de alegría. Sí, también quiero comentarles que hay veces que mi teléfono no me avisa cuando ustedes escriben un mensajito y me mandan un mensajito. Entonces, cuando me doy cuenta ya son muchos y no me da tiempo a veces de contestar a cada uno, pero les voy a poner un corazoncito en señal de que las leí y de que estoy muy feliz de que ustedes estén participando de estos videos, ¿sí? Y de que les haya gustado. Bueno, mis hermosas, pues como recordarán, ya tenemos, a ver, voy a poner aquí en nuestra linda mexicana, su cuerpo, sus bracitos y su cabeza. Cabellito. Recuerda que ya hicimos el cabellito, ya lo tenemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es su ropita, a elaborar sus trencitas y a terminar su linda carita, ¿sale? Bueno, mis lindas, pues, sin más y si ya se suscribieron, ¿sí? Recuerden que ustedes al suscribirse me ayudan mucho, mucho a seguir haciendo este tipo de videos para ustedes. Me motivan, me incentivan, me alegran, me emocionan. Entonces, sí, les agradezco que se hayan suscrito a las que ya están suscritas y a las que no. ¿Qué esperan? Es gratis y me ayudan mucho. Bueno, mis amores, pues, sin más y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Gracias, mis lindas. ¡Comenzamos! Ok, mis hermosas, pues, vamos a tomar nuestro hilo color blanco, vamos a hacer un nudito corredizo y vamos a retomar la vuelta 14 donde hicimos el punto por atrás, ¿recuerdan? Nuestra muñequita debe estar boca abajo, sí, vamos a tejer hacia afuera. Entonces, siempre debe estar boca abajo cuando hacemos una faldita y debemos empezar en la parte de la espalda. Entonces, vamos a hacer aquí una cadenita, introducimos el hilo en la aguja, en el puntito, hacemos una cadenita y vamos a hacer un punto y un aumento. Esta cadenita no cuenta como aumento, quiere decir que vamos a entrar en ese mismo lugar y hacemos un punto. En el siguiente vamos a realizar un aumento y como pueden ver me voy llevando el hilo que quedó de cuando empezamos. Entonces, aquí vamos a hacer un punto, un aumento por toda la vuelta, al final tendremos 36 puntos. Ok, hermosas, terminamos la vuelta 1, en esta ocasión vamos a tejer en rondas. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a seguir como en el espiral, cuando tejemos espiral, sino aquí vamos a entrar en el primer puntito de la vuelta 1, sacamos nuestra hebra y la sacamos hasta afuera, sí, con punto deslizado, hacemos una cadenita y vamos a entrar en ese mismo punto donde salió este punto, el primero, y ahí vamos a empezar a tejer nuestro primer punto. Ya no necesitamos marcarlo porque ahí se forma como un escaloncito que es lo que nos va a decir que ahí es donde empezó la vuelta, que si ustedes lo quieren marcar no hay problema, mis hermosas, lo pueden hacer y vamos a realizar 2, 3, 4, 5, 5 puntos y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, 5 puntos, un aumento, al final tendremos 42 puntos. Ok, mis hermosas, vean aquí ya terminé la vuelta, ya entro en el punto primero de la vuelta y cierro con punto deslizado, hago una cadenita y aquí vamos a empezar la vuelta número 3, donde vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos. Ok, ya hemos hecho aquí terminé la vuelta número 3, cerramos, hago una cadenita y ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos, pero por la cadenita de atrás, mis hermosas. Solamente la cadenita de atrás de nuestra vuelta, sí, del punto tiene 2 hebritas, vamos a tomar la que está hacia afuera, ok, para dejar una hebrita y ahí montar nuestro holand de la faldita. Entonces, vamos a hacer esta vuelta con 42 puntos por la cadena de atrás. Ok, aquí terminé la vuelta número 4, vamos a cerrar una cadenita y vuelvo a entrar ya tomando el punto completo, mis hermosas, voy a hacer la vuelta 5 y 6 recta con 42 puntos en cada una. Terminamos la vuelta número 6, vamos a continuar con la 7 y vamos a repetir lo que hicimos acá en la vuelta 4, ¿sí? Vamos a tejer solo por la cadenita de atrás, 42 puntos en esta vuelta. Ok, hermosas, terminamos la vuelta 7, continuamos con la 8 y vamos a hacer, ya tomando el punto completo, un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos en esta vuelta. Ok, mis amores, terminamos la vuelta 8, vamos a cerrar nuestra vuelta. Ay, no veo chicas. Ya terminamos nuestra vuelta, ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer una vuelta de puntos sobre cada punto, pero con el amado punto cangrejo. ¿Qué quiere decir? Que estos puntos en lugar de ir para adelante van para atrás. Así, vamos a tomar el puntito de atrás, sacamos y sacamos. Es el punto normal, el punto bajo, pero hacia atrás. Tomamos, entramos en el punto de atrás y vamos a ir tejiendo este punto que se ve muy bonito, da un terminado muy bonito, ¿sí? A nuestra labor. Nos vamos a ir así por toda la vuelta, ¿sí? Y tejiendo un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos. Ok, mis amores, aquí miren, ya terminé. Voy a cerrar con puntito deslizado, hago una cadenita y vamos a cortar hilo solamente para perderlo con una aguja. Y ya quedó nuestra faldita. Vean qué bonita. Bueno, ahorita todavía no se ve tan bonita hasta que le pongamos el color. Vamos a hacer los solancitas. Ok, mis hermosas, vamos a hacer con el hilo verde un nudito corredizo y vamos a tomar la primera hilerita que se nos formó cuando hicimos el punto de atrás en la vuelta 4 y ahí vamos a tomar nuestra gacita que nos quedó y nuestro nudito corredizo. Vamos a realizar dos cadenitas y lo que vamos a estar haciendo aquí, mis hermosas, son varetas. La vareta es tomando gacita del hilo que vamos a tejer, entramos en el punto, sacamos, nos quedan tres en el gancho, mis hermosas. Sacamos dos gacitas y sacamos dos. Esa es la vareta. Entonces vamos a ir haciendo tres varetas, dos y tres en cada uno de los puntitos que nos quedaron aquí, ¿sí? En la vuelta 4. Recuerdan, tenemos 42 puntos en esa vuelta. Vamos a hacer esos 42 puntos tomando la gacita. No veo, mis hermosas. Es que está la cámara muy pegada al tejido y me tapa la visibilidad. Vamos a hacer tres varetas en cada uno de los puntos, ¿sí? Entramos tres veces en cada uno de los puntos, vean, ya le pegué con el gancho a la cámara, bueno. Y nos vamos a ir así por toda la vuelta, haciendo tres puntos en cada uno de los puntos. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminamos. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Hacemos una cadenita y vamos a dejar hilo solamente para perderlo. Y vamos a hacer el mismo proceso con, déjeme hacer con mi hilo rojo, con el hilo rojo, ¿sí? Con el holancito color rojo de nuestra faldita. Volvemos a ir al primer punto de aquí del, de la vuelta donde dejamos la brita, donde hicimos la, el punto atrás. Y volvemos a repetir, dos cadenitas y tres varetas en cada una de los puntos. Y así nos vamos, vean qué bonita queda. Ay, es luz, mis chicas hermosas, vean, ahí se ve creo mejor. Hacemos el rojo y regreso. Ok, ya hermosas, aquí ya terminamos la vuelta. Cerramos con punto deslizado. Y cortamos. Y ya ahorita perdemos los hilos. Y ya quedó la faldita. Vean que, ya nada más acomodamos los holancitos, los vamos a ir acomodando. A manera que se vean uniformes. Ajá, y ya nos quedó nuestra faldita. Vean qué bonita. Vamos ahora a hacer lo que viene siendo el holán del pechito. Y vamos a tomar nuestro hilo color verde. Y vamos a realizar 24 cadenas. Hacemos un nudito corredizo, ese no cuenta como cadena. Empezamos a tejer. Dos, tres, cuatro. Así vas a tener 24 cadenas. Ok, mis amores, vean, aquí ya tengo mis 24 cadenitas. Vamos a saltar la última, esa no la tejemos, nos vamos a la que sigue. Y vamos a hacer un punto. Y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así, un punto, un aumento, por toda la cadenita. Hasta terminarla. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé la vuelta. Pero antes de terminar el último punto, vamos a cambiar a color rojo. Sí, aquí vamos a apretar bien los puntitos. Hago una cadenita y giro. Y vamos a entrar en el punto. Me traje la hebra. Hacemos un punto, vamos a jalar bien las hebritas, la verde y la roja. Y vamos a repetir un punto y un aumento, llevándonos la hebrita que nos quedó aquí, cortita. Y la verde. Solo un poquito, unos cuatro puntitos y ya cortamos. Y vamos a ir por toda esta vuelta, o esta hilera, haciendo un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta terminar. Ok, mis hermosas, aquí ya terminamos. Vamos a hacer una cadenita. Y vamos a dejar un poco de hilo para cerrar esta pieza. Cusarla al vestidito. Vean, aquí ya nos quedó nuestro holancito. Sí, ahora vamos a insertar aguja blanca. Bueno, aguja blanca no. Hilo blanco en una aguja. Y vamos a buscar cuál es la parte delantera de nuestro holancito. Y aquí en el centro. Donde se juntan los dos colores, vamos a avanzar un punto. Hacemos un punto atrás y un punto adelante. Y vamos a ir haciendo este tipo de hilvancito para darle aquí un toque blanco al centro del holancito. Un punto atrás y uno adelante. Un punto atrás y uno adelante. Y así vamos a terminar toda esta pieza. Vean qué bonita se ve. Oye, mis amores, vean, aquí ya terminé el holancito. Vean cómo queda de bonito. Bueno, mis amores, pues vamos ahora a realizar dos orejitas. Estas orejitas son hechas en un anillo mágico y solo con cuatro puntos. No cerramos el anillo, bueno, sí, jalamos la brita corta para cerrarlo, pero no lo unimos a la otra vuelta. Nada más se queda así abierto. Y vamos a hacer dos para ponerlos en su carita. Bueno, ya tenemos las orejitas, el holán, los bracitos, el cabello. Vean, aquí tengo todo hecho bolas. Vean, aquí están. Ahora viene la parte divertida que es armar nuestra niña mexicana. Vamos. Ok, mis amores, vamos a cerrar los bracitos. Ya ensarté la aguja con el hilo que quedó y vamos a coser un punto de adelante y uno de atrás. Lo vamos a apretar así, planito. Estamos cosiendo en planito. Y pasamos de un lado a otro. Y así nos quedan nuestros bracitos. Vamos ahora a colocarlos aquí al frente del vestidito. Vamos a ver cuál es la parte de atrás. Esta es la parte del frente. Y vamos a colocarlos aquí en la primera vuelta en blanco, ¿sí? Vamos a colocarlos simétricamente con las piernas. Y vamos a coser un punto del cuerpo y un punto del brazo. Para quien ya me sigue ya saben cómo uno yo los bracitos. Pero voy a explicar para quienes no dan mi canal. Sí, un punto del cuerpo y un punto del brazo. Ahora, para que no queden así bailando los bracitos. Vamos. A coser. Un punto del cuerpo y un punto del brazo. Y aquí vamos a ponerlo en el costado del brazo. Y vamos a ponerlo en el costado del brazo. Unas dos vueltas. Y nos pasamos al otro lado, ¿vean? Y ahora voy a subir de este lado. Un punto del cuerpo y un punto del brazo. Y aquí ya nos queda cosido nuestro bracito. Hacemos un nudito. Y vamos a perder por acá. Y así nos queda. Estoy muy afuera de la cámara, mis amores. Cortamos el hilito. Y así nos queda el bracito. Vamos a colocar el otro. Ok, mis amores. Vean aquí ya le colocamos el otro bracito. Voy a ensartar hilo al gusto. Yo puse hilo color oro. Para hacerle lo de la cinturita. Voy a entrar por acá abajo. Y voy a repetir lo mismo que hicimos. En el holán del pechito. Un punto atrás y uno adelante. Un punto atrás y uno adelante. Me voy a ir así por toda la cintura. ¿Sí? Pegadito a la falda. Para hacerle esta división. Y se vea más bonita. Ok, mis hermosas. Vean aquí ya quedó la cintura. Vean marcada. Se ve muy bonito este detalle. ¿Sí? Ahora vamos a colocar su holancito. Nada más lo vamos a colocar aquí en el cuello. Y vamos a unir la pieza. Con el hilo que dejamos. Vamos a unir aquí. Y vamos a coser. Sí, vamos a cerrar. Esta parte. Vean. Y ya nada más acomodamos el holancito. Aquí en el cuerpo. Con hilo verde le damos unas puntaditas. Para que nos quede aquí bien montadito. Ok, mis amores. Vean aquí ya quedó el holancito colocado. Le di unas puntaditas aquí en lo verde. Y ya lo sujeté más. Vean. Sí. Ahora vamos a colocar los ojitos. Y vamos a tomar en cuenta la vuelta donde empezamos a hacer los aumentos en el cuello. Esa será una vuelta. La vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre la 8 y la 9 vamos a colocar un alfiler a la altura de los hombros. Y vamos a dejar de separación 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto ponemos el otro alfiler. Y ahí vemos que ya quedó centrado. Vamos ahora, mis amores, a colocar los ojitos aquí. Antes de colocar los ojitos, de ahí marcamos dónde van. Vamos a colocar el cabellito para ver si ya quedó la altura ideal para el cabellito. Y vean. Sí, nada más lo vamos a colocar bien centradito. Y ahí ya vean. Y ahí ya vislumbran bien dónde van a ir los ojitos y cómo va a quedar el cabellito. ¿Sale? Bueno. Vamos ahora a colocarle los ojitos. Y ahorita le cosemos. ¡Ay! Voló, mi reina. Se me fue. Este. Vamos a colocarle los ojitos. Y para esto voy a ensartar hilo de bordar. Si no tienen hilo de bordar con hilaza negra, separan dos hilitos de un pedacito de 20-25 centímetros. Separan dos hilitos y con eso vamos a bordar las pestañas de nuestra muñequita. Aquí donde marcamos los ojitos, vamos a sacar, a entrar ahí. Brincamos uno, dos puntitos. Depende de cómo la quieran de pestañuda. Si la quieren más, con pestañas más largas, pues agarran otro puntito. Yo nada más voy a agarrar aquí dos, dos puntitos. Subo una hilerita y vuelvo a marcar. Me voy a pasar de este lado. Y subo otra hilerita y me voy hacia arriba. En esta ocasión le puse tres pestañas. Ya ven que siempre les ponemos dos. Ahora le voy a poner tres porque la quiero bien pestañuda. Hay personitas que les gusta ponerle pestañas postizas. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y se ven también muy bonitas, pero hay veces que no se encuentran tan fácil. De las económicas, claro, porque hay unas mascaritas. Y hay unas muy económicas que son las que utilizo para... Ya voy a perder el hilo por aquí. Para las pestañas de mis muñequitas. Sí, entonces, vean, aquí ya les quedaron sus tres pestañitas. Ahora sí, vamos a colocar los ojitos. Ok, mis amores, pues voy a tomar mi silicón líquido. Pueden hacerlo también con silicón caliente, si gustan. Y voy a poner aquí... Ya perforé un poco más el agujerito donde va el ojito. Ahí lo coloco. Este silicón es muy bueno, chicas. No se despega ni con las lavadas. Es muy, muy bueno. O sea, que sus ojitos no los van a poder sacar ni mover del lugar, ya que ya están pegados y secos. Vean, qué bonita se ve con sus pestañotas. Muy bien, mis hermosas. Pues antes de terminar la carita, vamos a colocarle su cabellito. ¿Qué les parece? Ahora que ya tenemos los ojos puestos, vamos a colocar aquí su cabellito. Recuerda la hebra que dejamos. Hay una que está más larga. Vean, es esta. Con esta vamos a sujetar el cabello o el casquito. Vamos a ensartarlo aquí. Y ya que está bien centradito, vamos a moverlo un poquito. Sí, vamos a contar aquí del ojito. Uno, dos, tres, cuatro. Y el que está aquí, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y el que está aquí abajo del cabello, cinco. Ya quedó centradito. Sí, vamos ahora a darle unas puntaditas aquí al cabello. No tienen que ser muy juntas, chicas. Solo unas puntaditas sin jalar mucho. Solo para sujetar nuestro casquito. Y así nos vamos a ir por todo el dedo y unas aquí en el centro para que no se nos mueva nuestro casquito del cabello. Ok, mis amores, vean. Aquí ya le terminé de coser el casquito y ya le realicé una de las trenzas. Nada más les voy a enseñar cómo lo hice. Dividí a la mitad las hebritas. Ya ven que eran 18. Puse nueve hebritas de un lado y nueve hebritas de otro. Y voy a tomar tres hebritas para cada gajito de la trenza. Entonces aquí estoy dividiendo tres hebritas en cada una de las separaciones. Y vamos a empezar a realizar la trencita. Se me dificulta porque la sujeté con mis piernas. Ahorita te hice la otra. Y aquí en la cámara se me dificulta un poco porque no tengo el sostén. Pero vamos a ir tratando de hacerla aquí. Vean. Y vamos a trenzar hasta terminar todo el hilo negro. Sigo trenzando y ahorita regreso. Miren, ya terminé la trencita. Ahora tomé un hilo rosa mexicano. Sí, es como de 60 centímetros. Lo dividí a la mitad, lo doblé. Y con eso voy a hacer aquí el moñito a la misma altura del otro moñito o de la otra trenza. Eso ya es a gusto de ustedes, hermosas, si quieren trenzas largas o cortas. Ajá. Aquí amarro. Y vamos a hacer un moñito. Sí, aquí se me dificulta por la cámara, mis hermosas, pero ustedes lo van a realizar muy bonito. Vean. Hago un moñito. Lo voy acomodando a manera de que me quede parejito y cortito. Voy apretando. Ahí está. Ahora nada más voy a cortar el sobrante de hilo negro y un poco del rosita que quedó aquí largo y ya nos quedó el moñito. Vean. Ahí está es otro moñito de sus trenzas. Vean qué bonita. Ahora vamos a realizarle su nariz. Ya ensarte aquí hilo color carne. Y vamos a entrar por acá en algún punto. Nos vamos al centro de los ojitos. Entre los ojitos salto un punto, voy al siguiente. y voy a realizarle varias pasaditas para formar la narizita. Las pasaditas son a gusto de ustedes, mis hermosas, si quieren que se vea más abultada la nariz o nada más que sea así como referencia, que ahí está la narizita. Y ya perdemos el hilo por acá. Y vean. Ya le quedó su narizita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una hebra de hilaza de este color rosa mexicano. Voy a dividir a la mitad. Nada más me quedaron tres hebritas en este hilo para que la boquita no quede tan, tan gruesa y se vea más sutil. Hay quien les gusta poner boca, hay quien no. Ese ya es a gusto de ustedes. También, mis amores, yo nada más les doy la sugerencia. Voy a entrar al ras de la nariz, aquí a la altura de la nariz. Salto uno, dos, tres puntitos. Bajo una hilera en el centro. Sí, engancho la boquita. Y vean, aquí ya entro en el mismo lugar donde salí. Y salo suavemente. Y ya ahí le quedó una hermosa sonrisa a nuestra niña mexicana. ¿Cómo ven, mis hermosas? ¿Qué les está pareciendo? Coméntenme. Fácil, ¿no? Vean, ya está ahí. Bueno, vamos a colocar esas cejas. Miren, ensarte hilo color negro. Sí, vamos a entrar por aquí abajito de donde está el cabellito. Por ahí entramos. Me voy aquí al ras del ojito. Y voy a saltar uno, dos hileras. Y me voy al otro ojito. Dos hileras, perdón, no, dos puntos. Uno, dos puntos, chicas. Ya estoy bien acelerada. Y vamos a jalar aquí la otra cejita. Ahí están sus cejas. Vean. Si las quieren más largas, las pueden hacer más largas, mis hermosas. Ya es a gusto. O si las quieren hacer un poco inclinadas, también es a gusto de ustedes, ¿sale? Aquí ya nada más vamos a jalar así porque se chupa la piel, la, sí, la piel con las jaladas. Y vean, ahí están sus cejas. Ya está quedando. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pegar. Voy a hacer aquí un nudito con las orejitas y yo las voy a pegar. Si ustedes las quieren coser, mis amores, lo pueden hacer. Yo por practicidad, ya saben, por correr con el video, que ya se está haciendo largo. Vamos a pegarlas. Ok, mis hermosas, vean, yo aquí tengo esta piececita, no sé si se alcanza a ver. Sí, es de una blusa, venía así como un tipo collarcito con esta pieza de como briquitos. Yo corté estos dos y eso es lo que le voy a poner de aretito. Déjenme nada más les pongo aquí la muestra. Yo le puse una gotita aquí y ya lo coloqué aquí. Entonces, es bien fácil, ¿por qué? Así ya le ponemos el aretito pegado y ya no hay que estarle ahí haciendo más cosas. Si ustedes le quieren hacer unos aretes tejidos, igual se vería hermosa. Vamos a hacer las flores del cabello. Ok, mis hermosas, vean, voy a tomar la hilaza color blanco, voy a hacer un anillito mágico. Les recuerdo que esta hilaza, ese eulali es un poco más delgadita. Vean, esta es la marca. Ajá, es un poco más delgadita que el sinfonía, pero lo pueden hacer con sinfonía igual. Vamos a hacer dos cadenitas, una vareta, dos cadenitas. Cerramos con punto deslizado. Y aquí entro y cierro con punto deslizado. Estamos formando los pétalos, mis hermosas. Hago dos cadenitas, una vareta, dos cadenitas y cierro con punto deslizado. Cada vez que hago esto estoy formando uno de los pétalos. Vamos a hacer dos cadenitas, una vareta. Dos cadenitas, cierro con punto deslizado y así estoy formando ya el último de los pétalos. Voy a hacer dos cadenitas, dos cadenitas y cierro con punto deslizado. Esto lo hice cinco veces. Voy a jalar aquí la hebra corta del anillo mágico. Voy a realizar una cadenita y voy a cortar hilo un poquito nada más, porque las flores las voy a pegar. Ya que hice esto, entro por la parte de atrás y voy a jalar la hebrita que quedó del pétalo. La voy a mandar hacia atrás para que podamos amarrar. Vamos a jalar muy bien los hilitos para cerrar bien esta florecita. Y vean, ya quedó aquí una flor de cinco pétalos. Estas dos hebritas voy a hacer aquí un nudito para asegurarla y que no se nos vaya a destejer. Ay, mis hermosas, ya me durmieron los dedos. Con las cosas tan chiquitas se me duermen los dedos. No sé si les pase a ustedes, pero a mí sí se me duermen. Bueno, después de tejer tanto, ¿verdad? Se nos duermen las manitas. Pero ya que terminemos, hacemos unos ejercicios para relajar los músculos. Y acuérdense de no agarrar agua por lo menos una hora para que dejemos enfriar nuestras manitas, porque se calientan de tanto tejer. Bueno, aquí ya está un pétalo. Yo ya hice estos dos, que son dos blancos y un rojo, que son los que vamos a ir colocando aquí en la cabecita de nuestra muñequita. Si ustedes los quieren coser, lo pueden coser. Y si no, pues nada más así rapidísimo, los pegamos. Entonces yo aquí voy a poner el resistol aquí en una de las flores y la pegamos. Ahora le pongo al rojo, que es el que yo decidí que iba a ir en medio, y el otro blanquito. ¿Ya vieron qué rápido, mis hermosas? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle una piedrita de estas aquí en el centro de cada flor. Está todavía fresco, mis hermosas. Entonces, pues yo lo estoy haciendo fresco, pues para que ustedes vean cómo lo estoy realizando. Yo aquí estoy cortando estas piedritas que quedaron del mismo que le pusimos a los aretes. Ahí no la puedo voltear. La vamos a colocar aquí. Y vean, ahí ya quedó esa piedrita. Voy a colocar la otra. Ay, se me cae. Es que no tengo mis pinzas de hermosa. Sí tengo unas pinzas con las que agarro la Shakira y así. Pero ustedes saben que me cambié de casa ahí. ¿Quién sabe dónde quedó todo? Todo lo... Vente por ahí. Vean. En la hoja blanca ya no le puse porque se tapa con la roja. Si ustedes le quieren poner, pues se lo pueden poner. Pero vean qué bonita ya se ve nuestra mexicanita. ¿Ya la vieron? Miren. Se les puse un poco de luz. Se ve muy blanca, pero... A ver si ahí se aprecia. Ya con sus flores, sus trenzas, su faldita, que ya muy mona ella, ya se va de fiesta. Ahora sí. Ay, quiere correr, ya se quiere ir. Ya se le hace tarde a la cenicienta. Vamos a colocarle un poquito de color en sus mejillas. Con el rubor que utilizamos, nosotras me han preguntado que qué le pongo. Pues es rubor, mis amores. Rubor que usamos nosotras para nuestra carita. Es del mismo que utilizamos para los amigurumis. Para nuestras muñequitas y darles color. Porque se ven más bonitas con color. Bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? A mí me gusta mucho ponerles así colorcito en sus chapitas. Hay quien le pone acá hasta sombritas y todo. Yo en este caso no le voy a poner porque es una niña. Pero si chapa, sí. Eso, mis amores. Vean qué bonita. Cómo le da el levantón el color en la carita. ¿Ya vieron? Sí, se ve más bonita. Bueno, mis amores. Pues es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que elaboren muchas de estas muñequitas. Que son muy fáciles de realizar. Para regalar, para vender, para su casa, para ustedes, para su bolso, para el novio, para la hermana, para la suegra, para todo mundo. Entonces, van a quedar muy bien. Regalando estas hermosuras. Vean qué bonita se ve. Ya terminadita. Vean qué preciosa. Acá está la otra. Vean. Así las hermanitas. Bueno, mis amores. Pues es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que si es así, se suscriban y me regalen un like. Regálenme un like, chicas. No saben cómo ayuda que a sus youtubers favoritos les regalen un like. De verdad no saben en cuánto nos apoyan. Porque YouTube nos muestra más. Y más gente nos conoce. Quizá ustedes no sepan, pero un simple like o un comentario nos ayuda mucho, mucho. Y más si comparten nuestros canales. ¿Sale? Bueno, mis amores. Pues les dejo abajo un link para que vayan a ver mi otro canal. Está pequeñito. Es un bebé. Y me está costando mucho grabar más videos porque no tengo la experiencia. Pero voy a tratar de subir lo más que pueda. Pero de todos modos me encantaría que fueran y me dieran su opinión. ¿Qué piensan? Por favor, apóyenme en ese otro proyecto que también está muy bueno. Y pues igual y les ayuda. Bueno, mis chicas lindas. Pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.